Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía con Matinal, damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata de Melanio Paredes, ex ministro de educación y miembro del comité político del partido de la liberación dominicana. A propósito de los muchos temas que hay en el ámbito educativo, inicio del año escolar, la situación en el este, pero hoy amanecemos también con los detalles de los escándalos que han estado sucudiendo la compra de los libros digitales, así como la situación en el INAVI. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias, siempre es grato compartir con Matinal y con ustedes. Yo quisiera antes responder tu pregunta, porque no me lo perdonaría, lo que de alguna manera tratamos de preservar el legado de Vox como memoria. Ayer se cumplió el 59 aniversario, conmemoramos del fatídico golpe de estado del 25 de septiembre de 1963. Y si me permiten, le comparto dos párrafos cortos de la carta que envió al pueblo dominicano el profesor Juan Bosch en ese momento, para que veamos un poco cómo se repiten y cómo siguen vigentes problemas que en ese momento son justamente lo que ocasiona el golpe de estado. Bueno, decía Vox, al pueblo dominicano, ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará que nosotros cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, a robo, a la persecución, a la tortura. Y el segundo párrafo decía, creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. Y quería justamente recordar ese epitafio que hizo Vox en ese momento, porque todavía de alguna manera lidiamos con esos problemas. A pesar de que hemos mejorado nuestra democracia. A pesar de que a muchos PLD se le olvidó eso. Sí, yo pienso que sí, y yo pienso que tenemos que volver a los orígenes. Tenemos que desandar algunos pasos y corregir errores. Es posible eso, después de lo que ha pasado. No, estamos con peligro a hacerlo. La única manera que el PLD tiene que legítimamente volver al poder es corregir errores. Hay un legado importante que está ahí, material, institucional, pero innegablemente que tenemos que corregir errores que cometimos durante nuestro paso por el poder. Y fíjense que en aquel momento una de las razones del golpe de Estado fue el problema Haití. Ustedes recordarán a León Cantave y lo que se planteaba como campo de concentración en Dominicana. Hoy escuchamos hablar de barbecú y se reúne precisamente hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se habla de una inminente invasión haitiana o Haití. Señores, la primera década del siglo XX tuvimos intervenciones norteamericanas en Haití y en República Dominicana. Un siglo después se sigue hablando de intervenciones. ¿Es que las circunstancias de estas intervenciones fueran diferentes? No, no, no. En el 16 era... Yo creo que no, las oligarquías. El grave problema de Haití y es donde yo tengo algunas discrepancias con todo este movimiento conservador que se ha presentado en los últimos tiempos. Es en el sentido de no victimizar o re-victimizar al pueblo haitiano. Hay un problema de las oligarquías. En el caso dominicano, que tuvieron vinculado a sonadas, el poder económico, sin embargo, evolucionó y entendió que había que convivir en democracia. En el caso haitiano, no. En el caso haitiano, esa oligarquía que ha postrado esa nación por años, siguen ahí, siguen vigentes. Pero el problema es que ahora esa anarquía, ese caos que tiene a ese país inmerso en una situación de invivible, es un país invivible. donde inclusive está para sus propios nacionales, pero amenaza precisamente la estabilidad de un país como el nuestro, que está recibiendo a borbotones la gran cantidad de ciudadanos que cruzan de este lado y que existe el temor de que esos 60, más de 60 líderes haitianos que están en las calles con bandas que controlan esa nación. Entonces, de alguna manera tiene que venir esa intervención. Sí, lo que sociológicamente hablan del Estado fallido y naturalmente entender que la solución no puede ser república doméstica. Claro. A eso estamos de acuerdo y creo que nosotros tenemos que ponerlo todos detrás del gobierno buscando una solución que parece que debe ir por un fideicomiso para el caso haitiano. Bueno, mira. Pero bueno, respondiéndole un poco a Laura, yo el miércoles en que se hacía llamado a la asistencia a las aulas, publicé este tuit, porque yo pienso que en educación, que es un tema nacional, no podemos hacer politiquería. Pero el gobierno no se deja ayudar. Yo decía, el inicio de un año escolar que en el sector público acoge a cerca de 2 millones de alumnos, no 2.6, porque hay unos 700 mil en el sector público, que ya comenzaron hace un mes. O sea, el llamado era a cerca de 2 millones de alumnos que son los matriculados en el sector público. ¿En el sector privado? En el sector privado hay unos 700. 700 plus, sí. En el sector público cerca de 2 millones. Decía que es un desafío, siempre es un gran desafío. No obstante las múltiples inconvenientes y necesidades por superar, todos debemos apostar a un buen primer paso y su total normalización en los meses siguientes. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que 6 meses antes, y lo digo por propia experiencia, tú tienes que comenzar a hacer los requerimientos, hacer un levantamiento de necesidades. Porque para tú poder suplir ya hoy a más de 100 mil docentes, suplir a 2 millones de alumnos del sector público y unos 700, 800 mil del sector privado, tú requieres una serie de insumos. Tú necesitas butacas, tú necesitas libros de texto, tú necesitas designar maestros, pero todo eso está normado por la ley. Entonces, se requieren unas licitaciones previas, que tú no las puedes hacer en el momento de que comienza el año escolar, sino meses antes, porque hay un tramo, hay un tiempo vital para lograr hacer eso correctamente. Hoy yo puedo señalar que no el ministerio, no, el gobierno dominicano en materia de educación ha fracasado. Y ha fracasado porque en prácticamente dos años no ha habido una sola licitación importante para adquirir esos insumos y bienes que no haya sido piedra de escándalo. Señores, lo que hoy recoge el Diario Libre, que ha sido muy sistemático recogiendo estos escándalos, comenzó con los dispositivos electrónicos en el primer año del gobierno de la oferta virtual. Y esos equipos, en los que se invirtió 19 mil millones de pesos, vinieron a recibirse el año siguiente. O sea, no se pudieron utilizar en la llamada oferta a distancia. ¿Por qué? Porque la Dirección de Compra y Contrataciones paralizó una licitación porque se violaban aspectos de la ley. Don Melanio, pero... Bueno, siguió, perdón, López, siguió con el tema luego de las butacas. Hizo en estos días. Y lo de Inavie es ya paradigmático. Pero el más reciente es el tema de los libros digitales. Y justo hoy, más temprano, nos debatíamos entre cuál es la realidad que tienen los estudiantes al día de hoy. Porque aparentemente se le entregó el material al Ministerio de Educación, pero por esta situación no se ha distribuido. ¿Qué están usando como libros los estudiantes de bachillerato, de secundaria? Oí el comentario de Percio. Y ustedes recordarán que en el 2010 yo le dije dos cosas que la gente no entendió. Y dice que se me duplicaban, que era 1.9 del pilo que recibieron en ese momento. Caminero está muy cerca porque Caminero vivió conmigo parte de esa situación. Que si a mí me duplicaban el presupuesto de educación de un año para otro, mucho de ese dinero se iba a ir por el sumidero. Porque no es posible que tú, un presupuesto de 2010, 43 mil millones. Si te daban 86 mil millones, tú no tenías la posibilidad de planificar el gasto de esa duplicidad del presupuesto. Por un tema elemental, hay que cumplir unos procedimientos que toma tiempo por ley hacerlo. Por eso, en el caso de la gestión del presidente Medina, que en el 2013 cumplió con el mandato de la ley, tuvieron que derivarse a la construcción de escuelas. Una gran parte del 4% dedicada a la construcción de escuelas, porque tú puedes hacer una escuela en tres meses y en cuatro meses. De manera que en un año, si tú haces una buena programación, tú puedes agotar una parte importante del presupuesto. ¿Qué nos planteamos en ese momento? Que el aumento fuera progresivo. Y planteamos comenzar con dos y terminar el 2002 en cuatro años con 4.3. Pero déjeme decirle una cosa. Eso tampoco fue una improvisación. Yo creo que el presidente Medina estaba convencido de que esa era la prioridad. Claro. Yo tuve la oportunidad de conversar con él sobre esos temas. Y él estaba convencido de que faltaban 35.000, 30 y tantos mil aulas. Es decir, que había un plan inicial de invertir la mayor cantidad de dinero en eso. Pero eso en su momento se criticó. Bueno, la oposición criticó eso. También, porque posiblemente eso no fue el resultado de una conversación, de un debate para saber cuáles eran las verdaderas prioridades del sistema. El tema es que el negocio educativo importa más que efectivamente los aprendizajes de los alumnos. Y yo decía, a mí no me interesa, y hoy tu comentario, a mí no me interesa, lo recuerdo a Caminero, en un grupo importante de medios, a mí no me interesa construir aulas. Todavía no había pasado aulas públicas, la construía el Departamento de Edificación del Ministerio. A mí no me interesa entregar comida y desayuno escolar. Después de todo el escándalo que me hacía. Todo eso se lo quitaría el Ministerio. A mí no me interesa comprar libros, y por eso nos concentramos en trabajar los textos integrados de primario a cuarto grado, porque entendíamos que había mayor esfuerzo. Que lo dice el ministro ahora. Si tú no haces esfuerzo en que del primario, los cinco años, al cuarto grado, los niños y niñas puedan alfabetizarse, puedan dominar la lectura comprensiva, se pierden todos los libros. Pero la pregunta de Laura está más orientada a saber con qué estamos enseñando a los niños. Es que sigue el tema de los textos. No ha sido superado. Pero ¿cómo le damos clase? Los mismos textos tradicionales que teníamos, que sigue siendo un elemento, hay que pagar el derecho de autor, hay que pagar el derecho de impresión a las editoras, ustedes saben que hay multinacionales de libros, eso sigue siendo un problema. Serio en este país. El año pasado no llegaron los libros, y este año comenzamos tampoco. Se siguen reutilizando libros ya hasta ciertos puntos de pasados. Se hizo una licitación que fue intervenida por compra y contrataciones. Está hablando de 1.800 millones de pesos en libros. En libros que están ahí. En unos libros digitales. Digitales que educación los retiene por el problema que existe. ¿Qué hacer entonces con esto? Mira, es un tema fundamental que hay que resolver. Lo primero es retomar los procedimientos. Ya vamos a tener problemas. Y lo grande de esto, señores, es que no se ha evaluado estos dos años. No hay evaluación de lo que fue la oferta eventual. Los niños fueron promovidos automáticamente. No hay evaluación de este último año tampoco. Aunque se aplicaron las pruebas nacionales y se dice como cierta mejoría, usted no puede comparar si no se hace con lo que llaman los técnicos parametrizar. Usted no puede decir que hubo un rendimiento bueno ahora cuando usted no evaluó el año pasado. Siempre tú vas a hacer evaluación respecto al año anterior. Entonces, el tema de los libros es fundamental. El tema de la capacitación de los maestros es fundamental. Y por ahí hay que invertir, invertir e invertir de manera focalizada. El pacto educativo, hay un seminario ahora para este medio de octubre en que vamos a abordar todo eso. Y es importante que el gobierno y el propio ministro se orienten en esa dirección. Hoy tenemos sin resolver el grave problema de los textos. Hoy tenemos sin resolver una gran cantidad de maestros que se requieren. Porque no solamente hay que designar maestros. Hay que designar maestros allí donde se requieren. Si son de idiomas, son de idiomas. Si son de enseñanza de ciencia o matemáticas. Tú no puedes contratar maestros para tener profesores de educación física y te falten profesores de biología o de física o de calidad para enseñar. Y que tengan la competencia. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? La improvisación. Si no hay planeamiento, tú caes la improvisación. Usted parece que se quería referir a la historia en alguna cosa. Y dudamos de la expresión de la frase de los pueblos que no conocen su historia tan llamado a repetirlo. A repetirla como comedia o como tragedia. Mire lo que dice aquí, Mr. Google. Dice que esa expresión se le atribuye al poeta y filósofo estadounidense de origen español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santaya y Borrás. Y otros, dice, se le atribuyen al abogado, periodista, político, estadístico argentino, presidente de Argentina en 1874 y 1880, Nicolás Avellaneda. Y yo pensaba que hubiera sido un pensador dominicano en siglo XIX. O sea, es como también una frase martiana, lo de que hay en política. Cosas que se ven, cosas que no se ven. Sí, Juan Bola Cuño no se apropió. Juan Bola Cuño la popularizó así. Sí, pero ella es de José Martí. Tenemos que cerrar, pero no quisiera que cerraremos sin que usted nos explique por qué hay tanta confusión respecto a los estudiantes que supuestamente no tenían cupo en el año escolar. Y que pasamos de 300 mil hace dos semanas a que Educa dijera que en realidad eran alrededor de 100 mil, a que en términos prácticos, el famoso bono que se dispuso para darle cabida en el sector privado, al final lo han utilizado mil y algo de estudiantes. ¿Por qué esa...? 970. Ahora subió como a 1100. Ha subido a mil. A 1100 subió. ¿Qué está pasando que ni siquiera sabemos cuál es la necesidad de espacio que tenemos en el sistema público? Lo dijo el presidente y pienso que fue hasta un acto de valentía autocrítico del presidente Binader. Me dijo, parece que las estadísticas no están bien, porque mientras el ministro habló de 150 mil alumnos sin cupo, la de Pablo de 300 mil, resulta que lo que arroja un bono que pudiera ser atractivo, se hablaba de, óyeme, todo el mundo quisiera tener eso como garantía para poder solventar sus gastos educativos, apenas 1100 familias acudieron. Por un problema elemental que se me pareció, para no terminar la idea, es que no hay planificación, es que no hay información, es que no hay evaluación, y por consiguiente las políticas que se establecen, no sobre la base de la planificación y buenas estadísticas, están destinadas al fracaso. Bueno, ahí era que iba, Laura, insiste mucho en el tema de la planificación, y usted dice que el presidente ha tenido valor, y me parece, usted ha estado al frente del ministerio, ha estado además dirigiendo la parte profesoral también, ¿qué tan ausente la planificación? Eso es una, eso es un poco a lo que coja mi bon, como dicen. El grave problema de la educación dominicana es justamente el que cada ministro viene con un librito, un librito nuevo, a pesar de que este es el área de la política pública más mejor planificada, en los últimos 30 años, plan de escenar en 1992, plan estratégico de educación con milagros de 2002, plan, segundo plan de escenar o tercero de educación, durante la elección de Fernández, 2008-2018, fui parte de esa planificación de todo el sector de educación. El mejor diagnóstico de clase mundial que se hizo en la educación dominicana, data del 2005-2007, que lo pidió el presidente, el expresidente Fernández, con el técnico de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y ese plan que diagnostica las realidades de la situación de la educación como conjunto, como función general, sigue vigente y está ahí. Y las soluciones que se plantean están ahí. El problema es acometerla. El problema es que cada ministro entienda que tienen que ser políticas de Estado, no políticas de gobierno, ni políticas de un ministro de educación. Hay que darle continuidad a esas políticas. Y lo digo con autoridad porque en el 2008, cuando yo sustituyo a Alejandrina Germán, yo venía de Infotec, yo tomo el plan de escenar que me dejó Alejandrina, con 10 ejes. Y esos temas, comenzando por la actualización del currículum, usted no puede tener buenos libros de texto si usted no tiene un currículo actualizado. Usted no puede escribir y autorizar un libro de biología si usted no incorpora el contenido del género humano como una de las últimas investigaciones que se han hecho. Usted no puede tener libros que nieguen la posibilidad de que el hombre llegue a la luna. Y hasta eso lo tenemos en educación. Unos textos tradicionales fosilizados. Y hoy ese problema no se ha superado. Llegamos al final de este programa. Y no hablamos de política. Te vamos a invitar cuando estemos cerca, estamos a 20 días de ese proceso interno de ustedes, pero ya nosotros no he sobrepasado de esta entrevista. Señores, despedimos a Melania Paredes, ex ministro de Educación, miembro del Comité Político del PLD. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias.